Soprano Luego me despediré Cuando te miro así Me cambia la respiración Eres tú mi única razón De luchar por la vida Quisiera amanecer Cantándote otra canción Esa que te rojo el corazón Y curan tus heridas Quisiera abrazarte Otra vez amarte Conversar contigo Tus ojos secarte Quiero entregarte Más de lo que tú haces Caminar contigo Y nunca dejarte No quiero verte llorar Ya has llorado bastante Puntas radiantes Vistos elegantes Tú con ojos y los diamantes Te ves brillante Vamos, cambia ese semblante Llegará el amanecer El sol volverá a nacer Oh, y no olvide agradecerle a la vida Oh, oh, oh El dolor que se aguante Que vas otra vez Si ahora vienes más fuerte Que mientras yo Estaré siempre a tu lado Estaré siempre a tu lado Mi vida Oh, oh, oh Quisiera abrazarte Otra vez llamarte Conversar contigo Tus ojos secarte Quiero entregarte Quiero entregarte Más de lo que tú haces Caminar contigo Y nunca dejarte Yo sé que tú estás Con mil preguntas Sin contestar Quieres el tiempo Darle vueltas atrás De alguna forma Recompensar Lo que no pudiste Es hacer Aquello que dejaste pasar La vida se empeñó En correr Y no te dio tiempo De expresarte Y ahora vienes Tienes que cuidar tu corazón Dale la oportunidad al amor Pa' que venga a sonarte Cuando te miro así Me cambia la respiración Eres tú mi única razón De luchar por la vida Quisiera amanecer Cantándote otra canción Esa que te robó el corazón Y cubriendo tus heridas Quisiera abrazarte Otra vez amarte Conversar contigo Tus ojos secarte Quiero entregarte Más de lo que tú haces Caminar contigo Y nunca dejarte No voy a dejarte No voy a dejarte No voy a dejarte No voy a dejarte